ASTROMERIA CITACINA Esta es Astromeria citacina, es una astromeria nativa del noreste de nuestro país, que llega hasta la provincia de Buenos Aires, y como ven tiene un tallo bastante interesante para flor de corte. Las flores ornamentales, también conocidas como flor de corte, muchas veces son variedades exóticas mejoradas genéticamente en el exterior. Los productores argentinos pagan regalías para poder cultivarlas. Todos hace muchos años venimos trabajando en el mejoramiento genético a los fines de obtener variedades nacionales. El proceso de mejoramiento es bastante largo. En nuestro caso empieza con las colectas de germoplasma en zonas de origen. Esto es, vamos a las provincias proveedoras de recursos genéticos, previo pedido de permisos provinciales, colectamos el material. Ese material nativo es cultivado acá en el instituto, conjuntamente con variedades comerciales. A partir de ese material se comienzan los cruzamientos, esto es, vamos eligiendo en función de determinadas características morfológicas y reproductivas, tanto las plantas que van a ser usadas como madre, como las que van a ser utilizadas como padre. Vamos a hacer un poco de chastre, pero mirá, está buenísima. O sea que esta está súper vigorosa, mirá las raíces. Ahora lo que voy a hacer es tomar polen que esté pulvulento en una flor y que voy a usar como padre en un cruzamiento. Yo con esto, a modo de pincel, puedo tocar un estigma receptivo de la planta que voy a usar como madre. En este caso, el cruzamiento lo dirijo yo, porque estamos frente a un programa de mejoramiento genético. En la naturaleza está hecho por polinizadores. Para saber si la fecundación de esta flor será exitosa, es necesario seguir el cruzamiento en el laboratorio. En el microscopio lo que podemos ver son los granos de polen que están germinados y que están emitiendo los tubos polínicos. Los tubos polínicos son unas células que van creciendo. Estos ya tienen 48 horas de que fueron hechos los cruzamientos en el invernáculo y actúan como autopistas que llevan en la punta a las gametas masculinas que son las que van a fecundar al óvulo. La evidencia de que los tubos polínicos están creciendo, que son normales, que no tienen aberraciones, que no están engrosados, que son finitos, que tienen tapones de calosas regulares, es una evidencia de que el grano de polen puede llegar a fecundar a la gameta y podría llegar a darse la fecundación y obtener el híbrido del cruzamiento que nosotros hicimos. Después de 15 días de la polinización, los embriones necesitan ser rescatados in vitro. Nosotros tenemos que hacer el rescate porque estos cruzamientos no son viables en la naturaleza. El estromerio lo que tiene es una incompatibilidad posigótica. Esto quiere decir que una vez que se produce la fecundación en la planta, la misma planta aborta el fruto. Antes de que la planta comience con todos los mecanismos para abortarlo, lo que hacemos es rescatarlo. Sacar las que van a ser las semillas, los embriones y los ponemos a crecer en un medio rico nutritivo que le da toda la comida que necesita el embrión para crecer y germinar como una semilla normal. Estas plantas que vemos acá son las plantas exitosas provenientes del cruzamiento y ahora lo que vamos a evaluar son algunos caracteres como el largo de la vara, tienen que tener una longitud adecuada que es aproximadamente 70 centímetros para poder luego ser colocadas en los floreros. Las varas florales tienen que tener por lo menos 5 o 6 pimpollos y lo que es muy importante es que estén abiertas en el mismo momento. Hasta el momento hemos ajustado todas las técnicas que son necesarias a llevar a cabo en un plan de mejoramiento en astromedia. Lo que pensamos que es el inicio de una serie de variedades que el INTA podría tener disponible en un corto plazo a los productores locales. ¡Gracias!